Seguimos avanzando en la autovía Córdoba-Río I. Continuamos a toda marcha. Ya estamos finalizando la variante Montecristo y juntos estamos construyendo un nuevo acceso a la ciudad con dos puentes paralelos sobre nivel y un nuevo puente sobre el ferrocarril que junto al ya existente permitirán agilizar el tránsito en la zona. También estamos trabajando en otros dos frentes de obras simultáneos entre la estación de peaje y Piquillín y desde allí hasta completar la autovía a Río I. Cumpliendo así el compromiso asumido por el gobierno provincial para hacer más grande a nuestra provincia. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.